Y acá estoy en la segunda jornada de Expo Real Estate y me encontré a Leandro Mercado, vicepresidente del grupo Adrián Mercado. Así que buenos días Leandro, contame cómo estás viendo la Expo Real Estate este año. Hola, qué tal día, buen día. Bueno, acá estamos compartiendo los espacios con el resto de los colegas, visitando un poco los stands, compartiendo amistades con gente que permanentemente vemos. La verdad que, bueno, es un día agradable para ver con expectativas cómo va a ser el rumbo de estos negocios en base a la situación actual. Pero bueno, entre todos y con la unión de los colegas, tirando para adelante para buscarle la vuelta a la situación que se puede llegar a venir, con los mejores desafíos y optimismos. Bueno, ¿y qué te pareció, digamos, la oferta, los expositores que hay? ¿Tenés alguna impresión sobre eso? Bueno, lo primero que me llamó la atención fue la cantidad de desarrollos que vi en relación a otras etapas, muchos relacionados con desarrollos internacionales, que eso, bueno, le da un abanico al cliente para apostar también en otra situación. Me hubiera gustado también que a lo mejor haya más locales, pero seguramente en otras ediciones vamos a apostar a esa convocatoria. Leandro, y bueno, acá estás en compañía porque el grupo Adrián Mercado tiene lo que es la comunidad Adrián Mercado. ¿Podés contarnos un poquito de qué se trata? Sí, sí, acá estamos con gente amiga, con Horacio, con María, que son comunidad Adrián Mercado en Patagonia, en Bariloche. Y bueno, es una apuesta a nivel federal de la marca para, entre todos, acompañarnos y sumar servicio y producto en cuanto al alcance del marketing y de las propuestas que a los clientes le podemos dar como un diferencial. Entonces, siempre encontramos especialistas en cada región que nos permita sumar y crecer en el servicio, ¿verdad? Muy bien, y los vamos a presentar, María del Rosario y Horacio Name, que están radicados. A ver, María, contame. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, un placer. Bueno, estamos acá, vinimos a la Expo. La verdad que muy contentos de conocer, representar también a Bariloche, la Patagonia, intercambiar, conocer otros colegas, estar presentes y compartir con la comunidad. La verdad que es un placer y, bueno, da pie para poder concretar negocios y generar nuevos contactos y también con mucha gana de seguir participando en otros eventos también y poder representar a Bariloche y todos los alrededores, que la verdad que tenemos mucho potencial de, más allá de la situación económica del país, hay un potencial bastante grande porque el fuerte nuestro es la parte turística y toda la parte turística, tanto a nivel local como para el exterior. O sea, es un lugar muy buscado. Horacio, y hablando de oportunidades de negocios en Bariloche y en toda la zona de influencia, específicamente el segmento industrial y logístico y parques industriales, que es lo que a mí, digamos, siempre me interesa, ¿cuál es tu mirada? ¿Cómo está la situación? Mira, en la Patagonia está todo para desarrollar, para armar. De hecho, en Bariloche hay un parque industrial, pero es provincial, un incipiente, están analizando lo que decía María, Bariloche se destaca por toda la actividad turística, pero la actividad turística tiene también actividades que comprenden y comprometen la actividad industrial, el procesamiento de chocolate, congelamiento de truchas, o sea, hay montones de actividades que pueden ir a parar un parque para gerenciar sobre todo el tema de los residuos, tener en un punto que no es el estratégico de la ciudad y resolver todo el tema de textil, imprentas, montones de actividades que generan residuos que son problemáticos y complicados para resolver dentro de la ciudad. Después, bueno, en el aspecto a futuro, hemos avanzado sobre acuerdos comerciales con la zona de Esquel, que tiene mucho potencial, que todavía no está desarrollado, en la industria del vino, están avanzando en proyectos toda la zona de la ruta del vino. Después para el lado tenemos la estrella, que sería Villa Langostura, San Martín, todo lo que es Neuquén, que también nos estamos extendiendo, tratando de llegar a través de acuerdos comerciales. Y después, bueno, en lo personal, como soy docente y aparte trabajé, fui tutor ambiental de la provincia, y mi concepto de comunidad lo tengo muy arraigado porque siempre trabajé de forma comunitaria, incorporar a todos los brokers, en especial, por ejemplo, en la zona de la zona oeste, y la zona de Rosario, ahora entra a jugar también un rol importante la gente de Santa Fe. Sobre todo yo pongo el énfasis en la sustentabilidad, porque algo que estuvimos aprendiendo estos días en los talleres, que todo lo que decía Leandro, toda esa gente que viene a invertir y que viene a hacer desarrollos a nivel internacional, lo primero que se preocupan es por el medio ambiente. O sea, cómo hacer para proyectar paneles solares, parques solares, parques eólicos, espacios verdes, respetar el implante natural. Nos decían que, por ejemplo, que están desarrollando un emprendimiento donde hay un algarrobo que tiene 150 años, y el centro de atención de ese desarrollo es el algarrobo. O sea, se le da valor a la naturaleza, y eso es importante ponerlo nosotros y, bueno, da la casualidad que me integro al equipo de mi hija y en especial el tema industrial me interesa, fui instructor ambiental de la provincia, porque el aspecto industrial también tiene sustentabilidad. Así que, bueno, eso es todo. Bueno, muchísimas gracias. Le deseo mucho éxito en esta jornada. Vamos a seguir dialogando más profundamente sobre todos estos temas en otros programas. Y, bueno, seguramente esta comunidad de Adrián Mercado va a permitir que también se incorporen a una red de inmobiliarios especializados, que, como es el caso del Consejo Inmobiliario Logístico Industrial, que acá Leandro es autoridad y miembro de su comisión directiva. Así que muchísimas gracias. Buena jornada. Muy bien. Bueno, ustedes ya lo escucharon. Seguimos acá en Conexión Parques.